acá. Bueno, muchachos y muchachas, bienvenidos, espero que estén muy bien, ¿verdad? Hoy vamos a ver la introducción, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser o qué características tiene que tener la introducción de un artículo científico? Hay muchas cosas que quizás para muchos de a ustedes les suene muy lógicas, pero a veces, hasta que no se las digan, a veces son muy lógicas cuando uno ya se las dicen, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, por ejemplo, alguna característica de la introducción, lo que quiero decir es que tal vez ustedes dicen, sí, pero eso es muy obvio, pero a veces es importante retomarlo y volverlo a decir. Vamos a comenzar la clase de hoy, vamos a ver la parte teórica, la que sigue. Bueno, y vamos a ojalá a trabajar un poquito al final. No vamos a hacer dinámicas en el intermedio, vamos a hacerlo todos en grupo, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque sí. Y la próxima clase va a haber una charla sobre gestores de referencias bibliográficas de la biblioteca y van a utilizar el resto del tiempo para continuar con el trabajo de la introducción. Ok, entonces vamos a comenzar. Si tienen alguna inquietud, pregunta, aporte, lo que ustedes quieran muchachos, es muy rico cuando ustedes me interrumpen, dan su punto de vista, entonces para que sepan que son más que bienvenidos. Ok, entonces vamos a comenzar con la introducción. La introducción es o viene a ser la relación entre la investigación que ustedes están haciendo y el conocimiento previo que hay sobre ese tema, ¿verdad? Entonces la parte que los va a unir y a entrelazar a la investigación y al conocimiento previo va a ser la introducción. Ok, un segundito para poner aquí el lápiz. Ok, entonces vean que esto, bueno, lo tomé de una página ahí, dice la introducción orienta al lector. ¿Por qué creen ustedes que la introducción puede orientar al lector? O sea, ¿qué importancia tiene orientarlo? Para que entienda mejor la investigación o el artículo en general. Ok, muy bien, Alexia. Usted me está diciendo que es para que vaya a entender el artículo en general. Ok, bueno, ven. Sí, tiene que darle las bases necesarias a ese lector para que pueda entender el artículo. Eso fue más o menos, disculpe si hay una palabra más, una palabra menos, Alexia, pero me imagino que por ahí va la cosa, exactamente. Y después, identificar el propósito. ¿Qué quiere decir identificar el propósito de una investigación? Hasta aquí era. Ajá, identificar el propósito. O el enfoque. Sería como decir cuál es el tema específico que se va a investigar y por qué es importante investigarlo. ¿Por qué es importante investigarlo? Vea exactamente, muy bien. ¿Por qué es importante hacer esa investigación? Ahí, en la introducción, tiene que ir ese paso. Vamos a ver ahora qué es uno de los pasos fundamentales. Correcto. Muchísimas gracias, Karen. Y después tenemos el delimitar el alcance. ¿Qué quiere decir, qué creen ustedes que signifique delimitar el alcance, alcance de una investigación? Es que para informar que tan profunda es la investigación. Disculpe, Danisa, ¿para qué? Para informar que tan profunda es la investigación o qué temas profundiza. Ajá, ¿qué temas profundiza? ¿Hasta dónde llega esa investigación? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? Entonces, hay que delimitar bien lo que esa investigación va a cubrir o va a abarcar, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Y finalmente, el otro paso, ahora lo vamos a ver en orden y todo, viene, en el caso de ustedes, no sería plantear la tesis, sino plantear el objetivo. ¿Verdad? El objetivo de la investigación. Ok, después tenemos, bueno, toda la introducción debe de brindar información sobre el contexto, o sea, la realidad que rodea a ese tema, ¿verdad? En la que se desarrolla la investigación. En otras palabras, la introducción tiene que dar o brindar ese fundamento, esas bases teóricas en las cuales se va a montar la introducción. O sea, se va a basar esa, se va a basar la investigación completa. O sea, las bases teóricas o el fundamento teórico va, que se va a utilizar, o que usa la investigación, o que en la que se va a basar la investigación, va a ser, o va, tiene que estar en la introducción. ¿Me expliqué, muchachos? Creo que me enredé ahí con las palabras. Profe, sí, pero puede repetirlo. Sí. Porfa. Ok, en otras palabras, a ver si no me enredo. En la introducción va todo aquel, todo aquel, todo aquel fundamento teórico en el que se va a hacer la investigación. ¿Ok? Eso es básicamente. Tiene que haber una relación entre el contenido y el objetivo, obviamente, ¿verdad? El objetivo es el que manda, el objetivo de la investigación, y sobre él es que va a haber una relación entre el objetivo, que es lo primordial, ¿verdad? Ahora, la introducción tiene que ir acorde al objetivo, el tema, el título tiene que ir acorde al objetivo. Los objetivos generales responden al objetivo, los objetivos específicos responden al objetivo general, la metodología responde a cada uno de los objetivos específicos, a los cuales a su vez responden al general, como acabo de decir. Entonces, básicamente, la introducción tiene que ir acorde al objetivo, ¿verdad? Ustedes no pueden empezar a hablar de un tema y el objetivo es otra cosa. Eso es básicamente lo que quiere decir. Papi, después vienes, ¿verdad? Ok, después, relación en, ok, limitarse al tema específico, ok, no, no, eso es algo muy importante que siempre se tiende, que es muy difícil, a menos de que haya mucha práctica o practicar bastante, es muy difícil el no empezar a, no es difundir, sino, a desviarse del tema, ¿verdad? Tiende uno a empezar a desviarse del tema principal y termina hablando de aspectos que realmente, si uno se pone a ver, no son relevantes para el tema. Papi, yo pienso que cuando uno empieza a investigar y investiga, investiga, se va desviando completamente y es bastante difícil mantener el polo. Exacto, o está hablando de la contaminación, exactamente, Danisa, o empieza uno a hablar de la contaminación de un río y empieza a hablar de la contaminación, así, al puro inicio, como saben, ahora vamos a ver que la introducción es de lo general a lo específico. Entonces, empieza a hablar uno de la contaminación en general y al final termina hablando de la contaminación del aire, de la contaminación del agua, de la contaminación por basura, ¿verdad? Entonces, se pierde. Entonces, eso es algo muy importante que hay que evitar y ponerle atención o al menos estar bien consciente de que eso pasa y ver cómo podemos nosotros evitarlo. Después, citar contribuciones más relevantes tienen que ir ahí, o las citas más relevantes tienen que ir en la introducción. Digo más relevantes porque se publican, no sé, 20 mil artículos al año, claro, no de un solo tema, pero cuando ustedes tengan que hacer una investigación, van a darse cuenta que hay muchos artículos sobre quizás el tema que estén investigando. Entonces, es no colocarlas todas, sino solo las que de verdad le contribuyen o son más relevantes a la investigación de ustedes propiamente. Después, identificar vacíos de información, ese es otro punto que vamos a ver ahora que es un paso casi que obligatorio de una introducción, que es identificar los vacíos de información y por qué, aquí siempre tienen que hacerse esa pregunta, ¿por qué es importante llenar ese vacío de información? ¿Por qué es importante? Normalmente, ustedes van a ver que algunas introducciones ni siquiera lo mencionan y es casi que lo más importante porque va a convencer al editor, va a convencer al lector, va a convencer a la persona que da financiamiento del por qué hay que hacer eso. A veces uno cree que ya la persona que lee sabe la importancia y no, hay que ponerlo explícitamente. Ok, aunque para uno sea lógico. Después, importancia de dar a conocer lo que no se sabe, ok, viene siendo eso mismo. Ok, otras características de la introducción, bueno, o que tiene que tener una introducción es atraer el lector. Situar lectores no especialistas, ¿verdad? Así como me pareció que lo decía Alexia. Ahí entonces, a veces uno agarra un artículo y, pucha, si no le dicen las abreviaturas, si no le dan algunas definiciones, ¿verdad? Uno queda muy perdido. Entonces, por eso es importante que en la introducción se definan todos estos aspectos. Ahora, también es importante en la introducción brindar información actualizada, ¿verdad? En especial en estudios de ecología, por ejemplo, de medicina. En esos casos sí es bueno utilizar publicaciones actuales. Si son otros temas como, por ejemplo, taxonomía o así, o algún tema en donde nadie ha investigado sobre alguna especie, en 30 años no hay artículos nuevos, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser del todo actualizado. Después, citas necesarias. Colocar, bueno, solo la cantidad de citas necesarias, no ponerlas todas, como les decía, a menos de que sea un artículo de revisión. Si ustedes están haciendo un artículo de revisión, por ejemplo, no sé, las plantas hospederas o las plantas de las que se alimenta Morphopelaides, la mariposa de Estazul. Entonces, ahí sí, ustedes tienen que buscar todos los artículos que mencionen que esa mariposa llega a comer ahí, por ejemplo. O si están hablando en general de la especie, entonces tienen que poner todos los artículos que se han publicado, en reproducción, en plantas hospederas, en depredadores, ¿verdad? Entonces, ahí es un artículo muy grande en donde la idea es que ustedes abarquen casi que todo lo que se ha publicado. La introducción tiene que ser clara, breve y concisa. Eso lo vamos a ver ahora. Más adelante, tiene que ser objetiva y normalmente abarca, o el largo, la extensión de la introducción es cerca de un 10% del artículo completo. Ok, entonces la introducción va de general a bastante específico y termina con el objetivo. Errores frecuentes a la hora de escribir una introducción. Bueno, comenzar con información muy general para la audiencia del artículo. Está bien, uno tiene que comenzar de lo general a lo específico, ahora lo acabo de decir, pero también que no sea demasiado general. Por ejemplo, para que vean, la conservación del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad florística y faunística son factores vitales para el disfrute actual y el bienestar futuro de la raza humana. Ok, tal vez para uno que ha estudiado ciencias o está estudiando ciencias, esto no me dice nada de información, nada nuevo, ¿verdad? Más bien es relleno. Quizás para una persona, no sé, que está estudiando publicidad o algo que no esté relacionado a las ciencias, tal vez esto le aporte información, pero a la hora de escribir un artículo científico no puede ser tan general. Ok. Entonces, no generalizar tantísimo. Por ejemplo, si están hablando de la contaminación del agua o que el proyecto es una investigación de la contaminación de aguas negras en el río Tárcoles, entonces empezar a hablar de la contaminación, así lo más general podría ser la situación de la contaminación si acaso en el Valle Central, ¿verdad? En el agua, que al final va a desembocar el río Tárcoles. Pero no más que eso, o sea, no ponerse a hablar de los tipos de contaminación, de los tipos de contaminación en el mundo o en Costa Rica, todos los que hay. No, no. O sea, enfoquémonos en el agua, nada más. Y de ese enfoque en el agua, en contaminación en ríos, por ejemplo, sí, en ríos, ¿verdad? Enfocarnos nada más, por ejemplo, en el Valle Central, en el estado de algunas subcuencas o microcuencas del Lagam, ¿verdad? Nada más. Después, no es un resumen, no hay que poner todo lo que uno sabe. Bueno, como les dije, solo si en algunos artículos de revisión, sí, ¿verdad? Dependiendo del objetivo. Y también un exceso de citas, dice un señor, este Robert, que los manuscritos que contienen innumerable cantidad de referencias, son un posible signo de inseguridad más que una marca de academia. ¿Ok? Las partes de la introducción serían propósito, o sea, en la literatura pueden encontrarlo como propósito, importancia, conocimiento actual y objetivo. Pero propósito, a mí me gusta más llamarlo justificación. De hecho, en algunos lados lo van a encontrar como justificación también. Que es, en esa parte, en esta sección de la introducción, en la justificación, ustedes tienen que colocar la motivación, o motivación, pero no desde un punto de vista subjetivo, ¿verdad? Sino más bien al contrario, que sea objetivo. En otras palabras, ¿por qué hacer una, por qué hacer esta investigación? ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que decir, bueno, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer o evaluar la cantidad de, evaluar el impacto de los chanchos en el suelo, en la isla del coco. ¿Ok? ¿Cómo impactan los chanchos en el suelo, en la isla del coco? Entonces, ¿por qué hacerla? Una, una justificación podría ser, bueno, se puede hacer, o más bien, es necesario, la justificación sería que si se, si se, por ejemplo, si se cuantifica la erosión producto de la escorrentía, ¿verdad? De las lluvias, toda esa erosión que va al río y ese río desemboca en el mar, entonces, todos esos sedimentos suspendidos, producto de la erosión que podrían estar provocando esos chanchos, van a irse a depositar en los corales marinos, en los corales de, ahí, en los arrecifes de coral. Entonces, eso podría ser una justificación, ¿verdad? Que ese sedimento daña o perjudica a los corales, pero tiene una cita, ¿verdad? Alguien tuvo que haberse dado cuenta de que el sedimento en los corales los afecta, o que el sedimento afecta a los corales. ¿Verdad? Entonces, nada más la justificación tiene que ir con una cita, ¿verdad? Ajá, fundamentada. Perdón, Kenneth. En el ejemplo que se está dando, esa justificación no lo metería uno también a hablar entonces ya un poco de este, de los corales y también de la problemática esta de que las aguas están arrastrando tantos sedimentos o algo así que ya lo vuelva uno más bien a ser una cosa demasiado grande cuando al inicio estábamos hablando de parte del problema de por qué que está provocando los chanchos cuando se... Ok, exacto. Eso es una... Ahí lo que usted está haciendo... Ok, está muy bien, muy bien, Kenneth. Ahora, si yo lo justifico pero lo dejo nada más como una posibilidad está bien. Por ejemplo, si usted nada más dice bueno, queremos investigar la... ¿Cuánta sedimentación ¿verdad? ¿Cuánta sedimentación llega al mar producto de los cerdos por ejemplo con el fin de vamos a ver vamos a ver si ya me dicen un poco colochos vean vamos a empezar de nuevo la idea mía es cuantificar o más bien sería evaluar el impacto de los cerdos en el suelo ¿verdad? en la isla del coco ok, como los cerdos utilizan el suelo de la isla del coco ahora una justificación podría ser bueno, se pierde tierra por erosión ¿verdad? porque acuérdense que es una isla y que esa tierra cuesta mucho que se reponga porque todo va al mar y nada la repone entonces una podría ser la pérdida de suelo ¿verdad? de capa fértil en la isla esa sería una justificación ¿ok? otra justificación podría ser que estaría afectando o sea de esa manera nos daríamos cuenta si está afectando a los corales ¿verdad? producto del arrastre de esos sedimentos por la lluvia que llega al río ¿verdad? la lluvia los arrastra hasta el río y el río llega al mar entonces estoy hablando de la afectación que puede tener esos cerdos en los corales pero también el artículo no pasa de ahí ¿verdad? nada más llega y plantea una posibilidad ¿verdad? una justificación del por qué sería bueno verlo para nosotros ver cómo están impactando esos chanchos ¿me explico? Kenneth sí, sí señor sí o más o menos es que no sé si el ejemplo que les di es el mejor porque ahora sí me quedó más claro porque uno puede dejarlo como un poquito en tela de duda uno no tiene que explicar todo exactamente es simplemente dar una pequeña introducción de lo que uno está haciendo y si alguien quiere hacer algo más especializado le dejamos esta duda y continúe con otro paper donde usted pueda abarcar más cosas exactamente o sea es simplemente justificar por qué usted lo quiere hacer por qué usted cree que es bueno estudiar el impacto de los chanchos en la isla del coco es más alguno que me ayude por qué creen ustedes tal vez yo no me estoy explicando bien pero alguno de ustedes que me responda por qué creen ustedes que sería bueno estudiar el impacto de los chanchos en el suelo de la isla del coco porque ellos escarban y raspan y sacan raíces y todo y de hecho es un problema de hecho podría ser de pérdida de biodiversidad verdad yo creo que ellos son como una especie introducida ahí eso no es la vida de ellos entonces a raíz de esa ocasión la gente ajá pero exacto danisa pero dígame usted por ejemplo cuál o sea qué importancia digo no perdón por qué habría que estudiar esos chanchos ahí o el impacto que hacen esos chanchos en el suelo o sea no es decir por qué que se ha introducido sino por qué es importante estudiar el impacto de los chanchos en el suelo de la isla del coco creo que tal vez para controlar la problemática o reducir el impacto ok y cuál sería un impacto bueno la problemática que surge a consecuencia de que es los arrecifes de coral verdad o sea podría ser la erosión y esa erosión puede tener efecto directo en los arrecifes de coral porque ustedes pueden poner una cita con sólo que pongan una cita en donde haya habido un estudio aunque sea aquí en el Caribe que diga que el sedimento porque hay muchos de hecho que el sedimento afecta a los corales de los ríos cercanos entonces ya ustedes pueden como quien dice ponerlo en tela de duda como decía Kenneth verdad y el otro paso sería la importancia ahora la importancia es preguntarse verdad antes era por qué hacer esta investigación esa es la justificación que tiene que tener toda introducción disculpen si me hice bolas pero al final de cuentas es por qué la justificación es por qué hay que hacer esa investigación por qué hay que hacerla verdad ahora la importancia es para qué sirven esos resultados o sea una vez que ya yo tengo mis resultados qué trascendencia qué utilidad qué beneficios verdad van a brindar estos verdad entonces la importancia sería preguntarse para qué sirven esos resultados que yo voy a obtener verdad ahora en el caso de la isla del coco me imagino que al yo darme cuenta tal vez muestre un lugar la erosión de un lugar una loma en donde no hay chanchos en otra que sí o que no tienen acceso entonces me puedo dar cuenta si de verdad hay un impacto o si de verdad no hay un impacto real verdad entonces y ya yo teniendo esos datos puedo decir ah mira si los chanchos son terribles hay que ver qué plan de manejo tomamos para ver si los vamos reduciendo la población o los eliminamos o los trasladamos verdad entonces ya nos ayuda a tomar una decisión ok o están afectando muchísimo los corales bueno ya ya me estoy metiendo con los corales disculpe no no ya es otra investigación pero bueno al final de cuentas sería más que todo ver si hay que si sería necesario un plan de manejo o los chanchos no están no están afectando digamos no hay tanta erosión no hay mucha erosión producto de los chanchos tal vez era una idea mía antes de hacer la la investigación verdad ok siempre hay que ponerle importancia nunca no es obvia como les decía verdad no es obvia para el lector siempre es bueno colocarla eso también como les decía sirve para que la persona que está revisando el artículo diga ah mira si es importante publicar este artículo por tal cosa o a la persona que toma decisiones o a la persona que les va a dar más financiamiento en un proyecto verdad aunque más bien hay que poner como que suene que es muy importante eso es mejor verdad incluso si están tratando de conseguir dinero o financiamiento hay que ponerlo como si fuera importantísimo verdad y después el conocimiento actual serían los antecedentes ¿a qué se refiere con lo de solicitud de financiamiento? o sea eso es que funciona para sí 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 digamos usted hace publicaciones y va donde el jefe y le dice jefe vea tengo cuatro publicaciones sobre no sé tal tema sobre no sé los chanchos en la isla del coco entonces en uno dice que hay que estudiarlos más o que es importante estos datos que se generan para tomar decisiones en el manejo de esta especie entonces él dice ah mira sí o sea se ocupan más fondos entonces verdad para seguir esta investigación básicamente es eso ok y después viene lo que es perdón ok ok está bien ok ok y después viene lo que es el conocimiento actual o sea es eso introducir al lector verdad en el tema en el contexto y después viene el objetivo no siguen este mismo orden verdad o no pueden ir pues primero el conocimiento actual del tema y después al final la importancia después la justificación verdad del objetivo o sea no hay un orden estricto para esto o a veces se pueden entrecalar como vamos a ver ahora entonces este grafiquito dice bueno la anatomía de un documento de un manuscrito científico o de un artículo científico faltan otras partes aquí nada más está lo que es la introducción pero la introducción incluye qué es lo que se conoce del tema verdad también tiene que incluir qué es lo que no se conoce del tema o sea los vacíos de la información ok y después cómo y por qué deberíamos llenar ese vacío de información verdad el cómo viene con el con el objetivo básicamente y por qué es importante llenar esa información el objetivo lo vimos en la clase 2 cómo hacer se acuerdan que vimos cómo hacer el tema en la clase 2 por si acaso quieren profundizar no me voy a detener mucho pero básicamente para plantear el tema era de la siguiente manera esto es como una ecuación entonces ustedes plantean un sustantivo que sugiere investigación que estos vamos a ver ahora corresponden al último nivel cognitivo de la escala de Bloom ok ahora vamos a ver justo después si todo esto sigue qué es eso entonces nada más sepan que está en el último nivel verdad estos sustantivos bueno son los verbos pero aquí los hacemos sustantivos pero al final de cuentas los verbos verdad van a estar en el último nivel cognitivo por ejemplo analizar en vez de aquí dice evaluar evaluación pero sería evaluar determinación pero ahí sería determinar entonces para plantear el tema es esta fórmula verdad que sería un sustantivo que sugiere investigación como análisis evaluación determinación consecuencias caracterización descripción identificación abordaje más verdad más la pregunta de investigación cuál cuál es cómo qué verdad más el lugar un ejemplo imagínense que ustedes están ya esto lo hemos visto pero imagínense que ustedes están en La Habana Cuba y le preguntan a un señor ahí que que trabaja con reciclaje entonces ustedes le preguntan a él cómo es el manejo de residuos sólidos domésticos bueno no es en La Habana Cuba verdad cómo es el manejo de residuos sólidos domésticos en La Habana Cuba entonces lo que hacemos para plantear el tema verdad sería un sustantivo que sugiere investigación evaluación verdad que está ahí arriba donde les marqué antes y después le colocamos verdad la pregunta de investigación al lado entonces sería evaluación del manejo de residuos sólidos domésticos en La Habana Cuba verdad y vean que aquí ya tiene incluido el lugar entonces esa es una manera de cómo elaborar rápidamente un tema ahora el objetivo es simplemente agarrar este sustantivo que sugiere investigación y transformarlo en verbo entonces cuál sería el objetivo general ahí evaluar el manejo de residuos sólidos domésticos en La Habana Cuba ven sale muy rápido ok entonces aquí hay varios ejemplos por ejemplo este vamos a ver este otro más igual ya eso creo que lo habíamos visto en algún momento vean aquí yo estoy parado a la par de un guardaparques ahí en Brasil y le pregunto veo un jaguar ahí comiéndose algo y le pregunto disculpe señor cómo son los hábitos alimentarios del jaguar pantera honca y el puma puma con color en el pantanal Brasil verdad es una pregunta válida entonces lo que hago es colocar una un sustantivo de esos que sugiere investigación y que sería determinación por ejemplo determinación ok y le agrego la pregunta de investigación de los hábitos alimentarios del jaguar pantera honca y el puma puma con color en donde en el pantanal Brasil entonces cuál sería el objetivo general determinar los hábitos alimentarios del jaguar y del puma en el pantanal Brasil sí sí muchachos sí señor sí sí de verdad sí de verdad sí de verdad ok ok no no es que quiero de verdad que es que les quede claro es una manera fácil y rápida de plantear un tema y de plantear un objetivo general entonces ya ahora que vieron más o menos cómo se plantea un objetivo general y que les dije que esos sustantivos que están ahí pertenecen al último nivel cognitivo de la escala de Bloom entonces vamos a ver qué es la escala de Bloom sí de escala taxonomía de Bloom ok y también inicialmente les había dicho que los objetivos específicos responden al objetivo general verdad entonces vamos a ver los objetivos específicos representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general o sea los objetivos específicos son pasos por eso vean si los puso esta negrita pasos que se tienen que hacer para cumplir o para lograr o alcanzar el objetivo general ok entonces también facilitan el cumplimiento del objetivo general porque ya ustedes los tienen en orden ok después señalan señalan los requerimientos incluso vean en orden a la naturaleza de la investigación y se derivan del objetivo general entonces vean aquí vienen los niveles que tiene la taxonomía de Bloom o esta escalita que sería el primero sería recordar imagínense ustedes que abren una tapa de un carro saben igual que yo de carros yo no sé nada entonces lo primero que tengo que hacer para que más o menos entiendan la idea es recordar las partes del carro primero lo que si yo quiero aprender algo de motores lo primero que tengo que hacer es aprenderme las partes de ese motor verdad entonces me las tengo que aprender de memoria aunque sea y recordármelas o sea que si alguien abre la tapa y me señala yo tengo que tener la capacidad de decirle cómo se llama al menos después viene comprender yo tengo que tener la capacidad después de que me aprendí ya y me recuerdo todas las partes del carro de empezar a comprender cómo funciona cada una de ellas verdad para qué sirve esta parte para qué sirve esta para qué sirve esta aplicar ok aplicar ya viene aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación ok como ya yo sé cómo funciona cada una de las partes si alguna falla ya yo puedo por lo menos darme cuenta y reemplazar esa pieza verdad ya es una parte más práctica ya yo puedo reemplazar y después viene lo que es analizar a la hora de analizar yo ya puedo saber que si esto le suena entonces esto podría estar malo que si hay que cambiar esta si ya el carro no funciona por alguna razón entonces ya sé que tal vez cambiando esta pieza podría funcionar de nuevo y si no es esa otra verdad entonces ya pero ya uno puede analizar todo el contexto global y evaluar eso sería como si yo pongo algún aprendiz de tallerista ahí a que haga las cosas y yo lo voy supervisando verdad y evaluando a ver cómo lo está haciendo si lo está haciendo bien si lo está haciendo mal verdad básicamente esos serían los niveles ahorita vamos a profundizar en eso en esta dinámica que viene por ejemplo bueno para esta dinámica que lo vamos a hacer todos en grupo la idea es que vamos a ver tres objetivos generales y ustedes tienen que proponer dos objetivos específicos ok pero utilizando yo sé que tal vez está muy pequeñita la letra no sé si está disponible en el aula virtual por si quieren bajar esto verdad y tener la lista ahí más a mano pero la idea es que lean el objetivo general y planteen dos objetivos específicos verdad para responder a ese objetivo general entonces el objetivo general sería determinar los hábitos alimentarios del jaguar y el puma en el pantanal brasil verdad entonces vean que determinar está creo que por aquí vamos a ver aquí está ven es el último nivel cognitivo de la escala de Bloom o de la taxonomía de Bloom entonces quiere decir que los objetivos específicos tendrían que estar antes tendrían que estar ya sea aquí o uno por aquí hay un verbo de estos o un verbo de estos verdad pero los tres o los dos en este caso en conjunto van a responder o sea si yo hago esos tres objetivos específicos voy a lograr responder el objetivo general entonces si ustedes tuvieran que inventarse dos objetivos específicos totalmente inventados cuáles serían cuál sería uno por ejemplo para responder eso determinar los hábitos alimentarios del jaguar y del puma en el pantano del brasil qué harían ustedes para resolver eso si alguien les dice vean ocupo le dan ustedes unas botas de hule un machete y los ponen allá en el pantano del brasil y les dicen bueno vean ocupo que me resuelva esto determine los hábitos alimentarios del jaguar y el puma ahí en ese pantanal de brasil qué tienen que ustedes hacer yo pensaría que primero delimitar el área digamos que la área ya la tiene es el pantanal brasil debe ser una región o un parque un área protegida quizás registrar los movimientos que hizo el puma y la pantera registrar los movimientos y cómo registrando los movimientos va usted poder responder a los hábitos alimentarios porque tal vez en digamos en el rango de movimiento que tiene vive alguna especie en específico entonces quiere decir que si se mueve en ese rango es porque se alimenta de esa especie podría ser estoy siendo el abogado del diablo muchachos nada más para que sepan no es que quiera caer mal a veces caigo mal pero no es la idea ahorita no vean yo ando por todo el área aquí de Heredia y no me como una rana me explico profe primero ocuparía saber de qué se alimenta entonces podría como definir o enlistar las especies de las que se alimenta ok eso podría ser una opción enlistar vamos a ver si por aquí viene en alguna de estas debe venir la primera de conocimiento dice listar ah bueno ven aquí enlistar las presas o enlistar las especies presa del jaguar o del puma que han sido registradas en la literatura para Brasil ¿verdad? algo así me explico hacer una revisión bibliográfica primero está bien ¿qué otra cosa? eso sería como más que todo en literatura ¿verdad? pero ¿y en el campo? ¿y en el campo? perdón Natalia no es que digamos en la lista de comprensión hay una de clasificar entonces se podría el hecho de clasificar cuáles son de jaguar y cuáles son de puma bueno puede ser enlistar digamos las especies que han sido registradas en la literatura que el jaguar y el puma se comen en el Pantanal Brasil digamos ese sería un objetivo específico ¿verdad? hacer una revisión bibliográfica para ver qué se ha publicado o sea qué sobre los hábitos alimentarios del jaguar y del puma se ha publicado por lo menos para Brasil ¿verdad? y sabiendo ya las especies que se encuentran ahí se puede extrapolar o sea si se dicen en Brasil se comen a un venado entonces ya uno puede decir bueno como en esa reserva hay venados pues entonces están bien se los podrían estar comiendo o sea hace uno la suposición pero y en el campo muchachos eso es lo que quiero que me respondan ¿qué harían ustedes? Profe identificar no identificar las especies en el campo o algo así no sé no sé profe comprobar 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 digamos lo que dice la literatura puede ser una cosa pero en el campo entonces uno iría a comprobar ok qué tan cierto es lo que se comen digamos según lo que leímos en la literatura exacto comprobar contrastar información de lo que ya encontramos al inicio en otros paper y contrastarla para ver si es cierto o si ha cambiado algo en esa forma de los hábitos de ellos vean todos están muy bien sin embargo siento que no me han respondido la pregunta principal creo que sería como tal vez rastrear ciertos individuos y ver a qué hora se alimentan y apuntarte qué se alimentan y etcétera etcétera por ahí van el registro digamos de lo que hacen ellos del hábito alimenticio ajá exactamente muchachos es qué tienen que hacer por eso les dije ustedes los ponen con unas botas de hule ahí con un machete y vayan hagan eso ¿por qué? porque el estudio no puede ser teórico puede llevar un objetivo específico teórico pero para yo determinar los hábitos alimentarios del jaguar y del puma una opción que ustedes me hubieran dicho podría ser vamos a ver un segundito ya casi les digo vamos a ver a ver cuál si estamos de la aplicación que dice entrevistar nos sentamos a preguntarle al jaguar qué hace podría ser bueno entrevistar a la gente de la zona ¿verdad? tal vez conocen o han visto al jaguar comer algo eso no está tan mal otra podría ser solo sentarse con unos binóculos en un árbol o seguirlos como decía Alexia ¿verdad? entonces o colocar cámaras trampa podría ser otra o collares con cámara y ver qué es lo que se están comiendo ya pero ese objetivo sí me está respondiendo a este general ven digamos podría ser diseñar no vamos a ver algo con cámaras trampa vamos a ver que me puede servir vamos a ver como para poderlo aplicar con cámaras trampa bueno emplear muchas gracias Erika emplear cámaras trampa para determinar no sé emplear utilizar o emplear cámaras trampa para no sé ver si están observar las presas que se pueden estar comiendo o emplear collares con cámara para colocarlos en los jaguares y ver qué comen por ejemplo el infinitivo que usó hace un rato una compañera que dijo que era como registrar ahí también se podría usar no como registrar los hábitos alimenticios del pantera honka por medio del uso de cámaras trampa exacto cuál es el nombre suyo Adrián Adrián usted lo dijo súper bien exactamente así es lo dijo exactamente como es lo podría repetir porfa registrar por medio de cámaras trampas los métodos ya se me olvidó era como implementar por medio registrar por medio de cámaras trampa los hábitos alimenticios de la pantera honka ajá exactamente verdad vean así es o para ambas especies verdad el jaguar y el puma entonces ese objetivo específico si está respondiendo al general y también lo que ustedes dijeron realizar entrevistas con la población quizás a veces por medio de observación directa algún vecino ha visto donde se come algo entonces ya ustedes lo pueden poner ahí como una comunicación personal verdad eso sería muy bien ok vean este bueno hagamos este otro más bien este que tal evaluar las tallas y condición reproductiva de las especies de pargo que son capturadas por la pesca artesanal en los manglares de montijo y david costa pacífica de panamá qué objetivos específicos podrían ustedes plantearse ficticiamente verdad para responder a este objetivo general ahí sí podría ser entrevistar ok podría ser a través de entrevistas a pescadores verdad no sé pero y en el campo si ustedes les tocaran tomar esos datos qué podría hacer vean que evaluar vamos a ver a dónde está evaluar aquí está pero es que digamos ahí en la parte de conocimiento bueno iniciando uno podría hacer la parte de registrar este digamos con con los pescadores ir y registrar tamaños de los de los bichillos o bueno lo digo porque cuando yo estoy en la UCR hicimos algo así este entonces lo que se hacía era que los mismos pescadores brindaban algunas algunos este peces y entonces simplemente se registraban las tallas el sexo si si ya estaban con huevos o no y todo eso entonces como es parte del conocimiento para ir recabando esa información y después creo que sería como bueno es que no sé si se puede hacer como construir algo una información o como unas reglas para medir que le diga a los pescadores que de tal talla tal talla no se deberían de 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 atrapar sino más bien liberar para evitar de que simplemente que la especie vaya a desaparecer o algo así en caso de que estén agarrando hembras que ya que ya están en huevo vea podría ser ajá exactamente básicamente si usted lo quiere hacer eso mismo pero en el campo podría ser por ejemplo eh disectar o operar no sé bueno disectar verdad a las peces capturados para evaluar la condición reproductiva o sea si está si tiene las gonas no sé llena de huevos verdad exactamente sí sí si tiene las gonas maduras o no entonces ya si usted con sólo agarrar 50 peces usted los abre y dice ah este está maduro este no entonces ya puede sacar más o menos una proporción de cuántos son inmaduros de cuántos son machos cuántos son hembras verdad entonces podría ser eso o podría ser por ejemplo y también medir evaluar las tallas en algún momento hay que agarrar y medir los peces si yo quiero evaluar las tallas haciéndole todas las mediciones necesarias verdad entonces vamos a ver tiene que haber alguna que sea como medir calcular las tallas de los peces que se sacan ahí tal vez clasificar como clasificar ajá clasificar por tamaños verdad las diferentes tallas que se han sacado y incluso la condición reproductiva también ok muy bien el hecho de comparar lo que se encuentra en no sé libros como en la realidad vea más que todo el objetivo los objetivos específicos vienen siendo como pequeñas actividades que hay que desarrollar para lograr cumplir el objetivo general entonces la revisión bibliográfica es buena y puede ser un objetivo específico pero que sea uno de cuatro verdad o sea que los primeros tres sean de campo verdad que resuelvan directamente la pregunta profe y ellos los objetivos específicos tienen que llegar con una linealidad verdad digamos como que el primero sea un proceso antes del segundo correcto por eso está esta escala verdad entonces vea que este último evaluar está en esta está en la última en el último nivel cognoscitivo entonces por ejemplo ahora usted va a hacer examinar que sería este de aquí para un objetivo general específico perdón sería examinar no sé examinar las gónadas de los peces verdad para ver en qué estado de madurez están esa sería una las gónadas otra sería digamos medir el pez entonces vamos a buscar en la otra vamos a destacar bueno ve disecar disecar es otra que se puede hacer para poder ver las gónadas verdad no sólo examinar sino disecar también puede usarlo otra que podría utilizar es vamos a ver calcular aplicar como yo no sé mucho de peces pero quizás podría ser no sé aplicar aplicar alguna ecuación yo sé que tienen como ecuaciones de para medir los peces pero no estoy muy seguro eso o contrastar tal vez podrían utilizar perdón profesor le voy a preguntar yo a mí en otro curso en otra universidad me han dicho que cuando usted va a hacer un procedimiento usted tiene que poner dentro de un objetivo específico ese procedimiento entonces como poner antes de lo que el compañero acaba de decir antes de ir a hacerlo que hay que poner construir un modelo para la medición de los peces entonces ¿eso es necesario aquí o no? pero ¿y si el modelo ya está? si el modelo ya está no se pone como utilizar tal modelo con el nombre ¿verdad? para la medición de los peces ajá ahí sí exacto era como el uso de cámaras trampa para seguir para registrar los animales que se come entonces en este caso también utilizar tal ecuación tal fórmula tal sistema para obtener no sé el volumen de los peces o ¿verdad? o la talla específica ok vamos a ver bueno sí entonces la idea es que cuando ustedes hacen un objetivo general ¿verdad? si el objetivo general por ejemplo de ustedes lleva verbos que estén en este nivel cognoscitivo ¿verdad? por ejemplo explicar este de aquí abajo entonces los objetivos generales de ustedes van a tener que estar en estos niveles ¿ok? si ustedes utilizan uno que sea explicar no van a poder utilizar no van a poder utilizar por ejemplo bueno hay algunos que sí aplican también es que esta lista ustedes van a ver que cuando ustedes busquen taxonomía de Bloom cambia mucho entonces van a ver que en algunos de esos no van a poder utilizarlos ¿verdad? si ustedes van a usar explicar tal vez ya no es correcto utilizar estimar aquí en el último ¿verdad? o debatir tampoco por ejemplo o concluir ¿verdad? esos tipos o calificar clasificar entonces la idea es esa si ustedes se quedan hasta este nivel cognoscitivo de análisis no pueden utilizar verbos o no es recomendable que sean de evaluación o de síntesis sino que sean solo de estos tres niveles de conocimiento comprensión y aplicación ¿verdad? ¿me explico muchachos? una pregunta y profe cuando se ponen en el documento cuando se ponen en el documento igualmente se ponen en el orden de descendiente a ascendiente depende si sigue lo que usted tiene que poner es en orden pero de actividades que tiene que realizar ¿verdad? no necesariamente en el orden de bueno sí sí tiene razón podría ser primero de conocimiento luego de comprensión y y de último de aplicación ajá profe porque sale digamos como ejemplo clasificar en comprensión en comprensión y clasificar en evaluación ajá eso es una buena pregunta no sabría ¿verdad? hay varios creo que hasta determinar aparecen otros sí eso depende de la lista como les digo pero digamos que esto no es o sea es simplemente muchachos es una ayuda para ustedes ¿verdad? a veces sí puede que puedan utilizar un verbo de estos o sea ¿por qué no utilizar vamos a ver concluir bueno no eso no quizás puede haber casos en donde ustedes puedan utilizar verbos de síntesis y de evaluación si es una buena pregunta pero más o menos lo que lo que me gustaría es que cuando ustedes plantean un objetivo general ¿verdad? un nivel de conocimiento de estos de Bloom utilicen es lo más recomendable lo que yo les recomendaría utilicen verbos que estén antes de ese nivel ¿verdad? para los específicos sí pero hay varios que se repiten pero depende como lo plantee ¿verdad? también sí eso es una buena pregunta bueno sí qué pena Ana no sabría en este momento tranqui tranqui es como que lo he yo pero porque hay dos así como iguales pero es una buena pregunta voy a echarles en la próxima clase voy a ver si les salgo con esa duda un segundo ok continuemos entonces con la dinámica dos aquí ustedes vamos bueno la idea es que ustedes lean esta introducción la leemos en conjunto y que identifiquen los antecedentes la justificación la importancia del objetivo entonces bien voy a leerles y ustedes me van a voy a leerles ahí como por renglones si ustedes me detienen y me indican cuál de esas partes ¿verdad? objetivo antecedentes importancia justificación creen ustedes que sea el título del artículo se llama riqueza riqueza y caracterización ecológica de aves en bosque nativo y plantaciones exóticas Prusia Costa Rica ¿verdad? ahí en el sector de Prusia el llamado sector Prusia Parque Nacional Volcán Irazú Costa Rica tiene áreas boscosas que fueron arrasadas por la erupción volcánica de 1963 1965 para estabilizar ah perdón para estabilizar proteger el suelo y evitar derrumbes adicionales se cultivaron rodales de especies nativas como Alnus acuminata jaúl y especies exóticas como Elpinus Ceutostrobus Cupressus eucaliptus hasta ahora no se había estudiado el efecto de esta modificación del bosque natural sobre la avifauna de ese párrafo que creen ustedes que ese párrafo que que partes tiene o pueden identificar ustedes ahí profe yo 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 antecedentes yo normalmente usted dice que se cultivo que se cultivó que se cultivaron los rodales yo pienso que es como una justificación ya que es el porqué el porqué del 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 problema dice después de las erupciones ok ok igual todavía falta terminar el el objetivo del 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 artículo este pero ok podría ser verdad más bien no son antes ¿desde dónde está dónde? el primer párrafo todo eso desde aquí sí porque está hablando de que el sector crucia con varias cosas hubo una erupción y pues se protegió el suelo con tales acciones mitigadoras que nadie ha estudiado el efecto muchas gracias Alexia totalmente de acuerdo ¿verdad? eso sería los antecedentes ¿verdad? como una introducción al parque de Prusia y explica por qué hay árboles ahí ¿verdad? hay árboles o plantaciones exóticas ahora ¿creen ustedes que todo ese párrafo es solo antecedentes o hay algo más? yo creo que la última oración tiene algo que ver con la importancia con la importancia o sea y dice por qué es importante tal vez no dice exactamente que es importante pero dice que el efecto de esta modificación del bosque natural sobre la avifauna entonces siento que puede tener algo que ver con la importancia no sería más con la justificación porque ahí están justificando el por qué están haciendo esa investigación porque antes no se había hecho correcto ¿verdad? tiene más que ver con la justificación ¿verdad? o sea simplemente está diciendo bueno estamos haciendo esto porque antes no se había hecho ¿verdad? entonces esa sería la justificación y este sería entonces antecedentes ¿verdad? ahora continúo leyendo las plantaciones exóticas tienen efectos beneficiosos y perjudiciales sobre los organismos ¿verdad? me están diciendo que hay beneficios y efectos perjudiciales entonces vamos a ver esta parte me parece que es de beneficios dice pueden tener una función catalizadora en la recuperación de áreas degradadas así como jugar una función clave en la conservación de las aves representando áreas de alimentación descanso anidamiento ok por otro lado las plantaciones presentan características ecológicas distintas de los bosques naturales ¿verdad? las plantaciones exóticas esta transformación del ecosistema genera una disminución de la calidad del hábitat reflejándose en una escasez de recursos que afecta a la fauna la capacidad de adaptación es diferente entre organismos unos pueden ser beneficiados y otros perjudicados ante la modificación del hábitat ok este párrafo de aquí ¿qué creen ustedes que sea? la importancia la importancia vamos a ver me están diciendo que importancia importancia vamos a ver ok pongámosle una ahí ok vamos a ver por otro lado las plantaciones presentan características ecológicas distintas bueno esto ya lo había leído ¿verdad? en este estudio se estimó la riqueza de aves en tres tipos de vegetación bosque pino y eucalipto este tipo de investigación proveerá mira aquí una triple A una base para otras investigaciones y aporta información importante sobre la ecología del sitio para un uso adecuado de sus recursos esos son los objetivos ¿hasta dónde? ¿todo? todo sí yo digo que sí porque el primero es como el general se estimó la riqueza de las aves y luego dice lo de que se proveerá una base de las investigaciones y que se aportará información ok y si yo les pregunto a ustedes vamos a ver ¿por qué es importante este estudio? respondiendo digamos con esta introducción ¿por qué es importante hacerlo? para estimar la riqueza de las aves en ese sitio en ese lugar no esa no sería la importancia esa sería su investigación pero ¿para qué es importante estimar? la ecología del sitio no sé tiene que ser importante para la gente que vive por ahí ah bueno vea exactamente vamos a ver Erika usted me dijo eso vea para conocer la ecología del sitio y lo leyó en algún lado sí profe lo leí de ahí ¿en qué parte? en el penúltimo barra bueno el penúltimo reglón la ecología del sitio el último reglón ¿ven? ah sí el último perdón exacto eso es ¿para qué es importante hacer este estudio? este estudio va a proveer si se hace va a proveer una base para otras investigaciones y aporte información importante sobre la ecología del sitio para un uso adecuado de los recursos entonces va a ser para eso esa sería la importancia ahora ¿creen ustedes que todavía el que me habían dicho que era importancia sigue siendo importancia? este de aquí profe ahora suena más como una justificación de por qué el trabajo porque dice que las plantas exóticas tienen un efecto beneficioso y perjudicial sobre los organismos y no sería como una introducción o un antecedente a indicar que a las plantas a las plantaciones exóticas nada más porque vea en la primera parte está hablando de Prusia ¿verdad? empezamos a hablar de Prusia de por qué empezaron las plantaciones exóticas ¿verdad? producto de una erosión se sembraron plantaciones exóticas o sea va la parte más general luego viene una parte que dice que hasta ahora no se ha estudiado el efecto de esa modificación que se hizo en ese bosque natural inicial ¿verdad? que fue arrasado por la erupción al sembrar plantaciones exóticas entonces la justificación ya habíamos quedado que era hasta ahora no se ha estudiado nada ¿verdad? el efecto de esa modificación o sea que no se ha estudiado entonces sería la justificación y después habla de las plantaciones exóticas que pueden tener efectos beneficiosos y perjudiciales incluso este otro párrafo uno es de transformación beneficiosa ajá beneficiosa y este otro párrafo es una escasez de recursos la parte perjudicial entonces ahí está diciendo más o menos una introducción introduciendo al lector por qué a veces son buenas las plantaciones exóticas y por qué a veces son malas o sea está poniendo las dos puntos de vista es que yo lo estaba viendo así como usted lo dijo el por qué entonces sería una justificación del por qué estoy haciendo esta investigación porque algunas pueden ser beneficiosos y otras pueden ser perjudiciales sí pero es que no responde al objetivo vea que el objetivo dice el objetivo sería estimar la riqueza de aves en tres tipos de vegetación bosque, pino y eucalipto ok lo anterior es simplemente antecedentes este de aquí sería un antecedente que le indica al lector por qué las plantaciones exóticas en algunos casos ¿verdad? pueden tener efectos beneficiosos y ahí pone algunos estudios y por qué en otros casos puede tener efectos perjudiciales ¿verdad? o sea él simplemente habla del bosque como tal de por qué se empezaron a utilizar plantaciones exóticas ahí y después menciona beneficios de las plantaciones exóticas y aspectos perjudiciales de las plantaciones exóticas y luego dice que se va a hacer un estudio de una riqueza de aves en tres tipos de vegetación ¿verdad? y luego menciona que la importancia es que va a proveer una base para investigaciones futuras aporte información importante sobre ecología ¿verdad? entonces estos dos estos dos párrafos también son antecedentes ¿verdad? la justificación es que no se ha hecho nada hasta el momento y la importancia es ¿por qué es importante hacer este estudio? o sea si yo le digo a usted vea vamos a ver ¿para qué quiere hacer este estudio? ¿para qué quiere estimar la riqueza y la riqueza de las aves en tres tipos de cultivos? ¿está preguntando a mí o es una pregunta general? bueno como sé ¿verdad? más o menos lo vieron muchachos si quiere hacemos otro ejemplo ¿pero cómo fue la pregunta? ya se me olvidó vea más o menos ¿para qué está haciendo la investigación del estigma de riqueza en las aves? ajá ¿para qué hacerla? ¿se acuerdan se acuerdan que la justificación es para qué hacerla y la importancia es qué importancia tienen sus resultados ¿verdad? entonces uno dice ¿para qué hacerla? porque hacerla para o porque no se ha estudiado ese efecto hasta el momento ¿y qué se va a hacer con los resultados? bueno esos resultados van a proveer una base para investigaciones que aportan información etcétera ok si quieren veamos otro ejemplo pero sí más o menos si les quedó claro muchachos sí ok vamos a hacer otro profe y cuando uno desarrolla eso no tiene que tener un orden o sea uno puede variar las cosas como estaban ahí o sea sí el objetivo siempre se pone al final digamos aquí la importancia está un poco desde mi punto de vista un poco no tan bien colocada ¿verdad? debió haber ido antes del objetivo para mí el objetivo va de último vamos a ver aquí dice potencialidades del vamos a ver si hay otro un toquecito bueno vamos a ver este potencialidades del género bacillus en la promoción del crecimiento vegetal y el control biológico de hongos fitopatógenos entonces dice las bacterias gram positivas formadoras de endosporas se agrupan en el género bacillus y otros géneros relacionados recientemente separados taxonómicamente estos microorganismos se han estudiado desde hace muchos años con fines industriales y agrícolas ¿verdad? entonces ¿estos ustedes que creen que sea? antecedentes antecedentes ¿verdad? vean que es para el uso de bacillus de bacillus en la promoción del crecimiento vegetal ¿verdad? y control biológico ok entonces sería antecedentes ahora vamos a ver las bacterias del género bacillus se encuentran ampliamente distribuidas en los más diversos hábitats que incluyen ecosistemas en agua dulce marinos y en el suelo y sus especies están muchas veces asociadas a plantas ¿hasta ahí? igual antecedentes antecedentes ¿verdad? me están diciendo que los bacillus ese género en muchos o sea se encuentran en muchos hábitats y que a veces están relacionados a plantas ahora dice en este último caso o sea en los que están relacionados a plantas se han demostrado las potencialidades de las especies del género bacillus para la producción de antibióticos enzimas la solubilización de fosfatos y la fijación biológica del nitrógeno en este sentido se han realizado estudios de promoción del crecimiento vegetal y control biológico de patógenos buscando estrategias que permitan la disminución del uso de fertilizantes químicos ¿verdad? no usarlos más o menos que no solo encarecen la producción sino que también traen consigo un impacto negativo sobre el medio ambiente entonces vean ahí desde esta parte voy a leer desde aquí en este último caso voy a leer de nuevo para hacer una pausa después en este último caso repito en este último caso se han demostrado las potencialidades de las especies del género bacillus para la producción de antibióticos enzimas la solubilización de fosfatos y la fijación biológica del nitrógeno ¿qué creen ustedes que sería esta parte? la importancia ¿provo? ok ajá vamos a ver ajá bueno la importancia de hacer este artículo esta investigación ¿cree usted que se responde ahí? ¿cree usted muchachos yo diría que son antecedentes ¿verdad? simplemente me están diciendo que se ha demostrado que los bacillus que se encuentran asociados a las plantas han demostrado capacidades para producir antibióticos enzimas solubilizar fosfatos y fijar nitrógeno ya me están me están diciendo esa información ¿verdad? en este sentido se han realizado estudios de promoción ¿verdad? en los últimos en este sentido se han realizado estudios de promoción del crecimiento vegetal y control biológico de patógenos buscando estrategias que permitan la disminución del uso de fertilizantes ahora sí este último párrafo en este sentido se han realizado estudios de promoción del crecimiento vegetal y control biológico de patógenos buscando estrategias que permitan la disminución del uso de fertilizantes químicos que no solo encarecen la producción sino que también traen consigo un impacto negativo sobre el medio ambiente esta parte ¿ustedes qué creen que sea? es ahí estas dos juntas la importancia y voy a leer el último párrafo y después me dicen a ver el estudio integral de estas bacterias permitiría su utilización en diversas esferas fundamentalmente en la agricultura por lo que el presente trabajo se abordan los principales aspectos estudiados hasta el momento en el género vacilos así como sus potencialidades para ser utilizados en la biotecnología agrícola yo diría que esa última sería la importancia y el otro sería el objetivo entonces ¿no sería más bien la justificación? sí, profes ¿qué se va a hacer y al final el objetivo? correcto ¿verdad? y ese sería el objetivo ¿verdad? uy justificación objetivo e importancia ¿piensan que es así? no, profe entonces ¿cómo? o sea para mí digamos sería la justificación donde dice que este estudio integral de esas bacterias permitirá su utilización bla, bla, bla y el objetivo sería más bien donde dice que se abordan los principales aspectos estudiados hasta el momento bla, bla, bla y lo que lo que estaba al final de que que estaban antes de esto sería la importancia ok ok vamos a ver entonces vean vamos a ver y que raro esto bueno no está así entonces perdón Kenneth usted me decía no, no lo puse pensé que lo había puesto ahí ordenado seguro lo borré entonces vamos a ver usted me estaba diciendo ok el objetivo si estamos claros ¿verdad? con respecto a la importancia ¿cuál considera usted que sería? o sea ¿por qué es importante generar esta investigación? ¿por qué es importante generar esta investigación? sería el que inicia en la en la primera este bueno donde dice buscando estrategias que permitan la disminución del uso de fertilizantes para mí esa es la parte de la importancia vamos a ver permitir en este o sea usted me está diciendo que esta sería la importancia si es lo que me parece pero no no entiendo digamos por qué ese objetivo lo que están poniendo como una masa justificación bien esta vamos a ver esta parte que dice aquí este sentido se han realizado estudios de promoción de crecimiento vegetal y control biológico de patógenos buscando estrategias que permitan la disminución del uso de fertilizantes que no sólo encarecen la producción esta es la justificación ¿verdad? por eso es que se está utilizando ese vacilus ¿verdad? en el crecimiento vegetal y control biológico justamente para no gastar o para no encarecer la producción y para no impactar negativamente el ambiente ¿verdad? eso para mí sería la justificación y después dice ahora sí si se hace ese estudio el estudio integral de estas bacterias permitiría su utilización en diversas esferas o sea ya aquí para mí es una importancia pequeñita fundamentalmente en la agricultura ¿verdad? entonces sería la utilización de esos vacilus en la agricultura entonces eso sería la importancia para mí nada más y después viene lo que es ya el objetivo o sea para mí la importancia sería solamente esta parte en la agricultura nada más no sé qué consideran por lo menos para mí estuvo un toque confuso sí bueno sí un poquillo lo que lo que voy a poner ahora sí como introducción me suena más que eso último lo que había puesto al principio como objetivo suena más como la importancia es bueno no sé por qué no es el borrador ah bueno perdón hay borrador sí ah mira sí ah mira qué bonito ahí es donde se confunde ya 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 nos conocía esta esta tecla qué bien ok entonces esta de aquí y el objetivo estaría aquí abordar los principales aspectos estudiados hasta el momento para género bacillus así como sus potencialidades para ser utilizados en la biotecnología agrícola esto sería el objetivo y la y la importancia es muy pequeña es apenas un renglón y medio ok sí es que a veces cuesta pero lo importante es que ustedes muchachos siempre incluyan esas tres partes ok o sea para qué realizarlo porque o sea porque es importante hacer su estudio luego qué se sabe sobre el tema y qué información se necesita y cuáles son sus objetivos y cómo estos llenan esos vacíos de información profe yo tengo la duda de un millón de dólares ¿cuál? cuando uno le dicen la importancia digamos si es que yo quiero hacer esa investigación por mi cuenta o porque es parte de mi tesis o algo así de yo voy a buscar es la importancia de eso pero en el caso como en este curso la importancia es porque y porque tengo que hacerlo o sea porque es parte del curso entonces cómo entra uno en esa parte de que uno quisiera darle una importancia pero no no es como le digo ok usted va a hacer una recopilación no me sale del corazón por decirlo así no me sale el corazón decir que la importancia es porque yo quiero saber sobre eso sino porque técnicamente me están obligando en el curso que tengo que hacer una investigación vea digamos su tema sobre qué trata es sobre el por qué los peces cebras se les se les dobla la columna vertebral pero es una revisión bibliográfica de si tiene artículos y todo si ya encontramos un montón de información relacionada con el tema y inicialmente nació de porque este se vio que al cruzar una especie no silvestre porque ya estaba bien cruzada digamos aquí en Costa Rica pero con una que venía china mutada con una mutación ahí para darle color como que como que eso se dio en mayor cantidad ok digamos los que se habían notado simplemente eran pecesillos ya grandes que se que se doblaban y cuando se cruzaron estas dos resultó que desde pequeñitos venían con eso entonces creyendo que era el haber cruzado la la especie china versus la que se tenía aquí en Costa Rica ok entonces vea más o menos usted va a tener que hacer una revisión bibliográfica de artículos publicados nada más es una revisión bibliográfica de un tema ahora no sé bien su tema porque me explicó lo que iba a hacer pero digamos él tiene que sacar el tema como lo vimos ahí ¿verdad? tal vez me queda un poco más claro pero sí tiene que responder en la introducción las siguientes preguntas ¿por qué hacer la investigación? o sea ¿por qué hacer esta revisión bibliográfica? ¿o por qué hacer esta investigación? ¿por qué hacer esta investigación? es la primera pregunta que sería su justificación o sea ¿por qué quiere hacer esta investigación sobre ese tópico? ok si de hecho lo que tenemos es como evaluación de la torcedura la columna vertebral en peces cebra evaluación de la columna vertebral ok sería el por qué hacerlo por qué hacer esa investigación esa sería su primera pregunta que tiene que responder en la introducción no se la puedo responder yo y la segunda es ahora una vez que usted haga esa revisión bibliográfica ¿para qué va a servir? ¿a quién le va a servir? esa sería la segunda pregunta que tiene que contestar ok y obviamente la otra parte sería introducir al lector a ese tema de lo que usted me explicaba de los peces de lo que alguien traje de China no sé con citas bibliográficas que lo sustenten ¿verdad? y de que me explique qué tipo de pez va a ser o sea alguna introducción mínima que yo ocupo para poder entender su artículo pero tiene que responderme esas dos preguntas y la última parte sería para ya cumplir con la importancia de la justificación la justificación y la importancia perdón para seguir ese orden sería el objetivo pero básicamente eso es o sea ¿por qué hacerla sobre ese tema? y ¿qué importancia va a tener este artículo después de que salga ya los datos ahí de la investigación o sea ¿por qué compilar esa información? Profe ahí es donde yo le hacía a usted la pregunta al inicio cuando se puso el ejemplo de los chanchos en la isla que si uno tratar de contestar esa pregunta que si se podía meter un poco más allá en cosas que tal vez no venían tanto al caso o que uno intentara redundar un montón y a lo último no decir nada ¿verdad? en el por qué hacer esa investigación podría llevar a muchas cosas digamos porque una simplemente puede decir por saber por qué se está dando esa torcedura después otra podría ser porque bueno y si resulta que uno compra los pececitos esos en un acuario y se cruzan y la gente simplemente los ve muy bonitos y todo pero cuando le salen torcidos van a decir que es esta cosa tan fea y podrían tirarlos al caño y eso generar una problemática de una especie introducida en el país ¿verdad? entonces pueden ser tantas cosas ¿cómo hace uno para centrarse en obviamente hay que escoger uno pero uno podría empezar a desviarse un montón si vamos a ver su título es es que vamos a ver cuál sería su título otra vez para apuntarlo inicialmente tenemos como evaluación de la torcedura de la columna vertebral en peces cebra de la torcedura cervical ¿cómo es? perdón de la torcedura de la torcedura este de la columna vertebral en peces cebra bueno obviamente le pondríamos en danio red eso eso tiene que ser una revisión bibliográfica entonces si va a ser una revisión es una revisión bibliográfica ¿verdad? hay más no sé artículos bastantes sobre esto sí porque inicialmente yo le había comentado que la idea era incluso tratar de reproducirlas volver a reproducirlas y todo pero se dijo que no alcanzaba para no es totalmente simplemente hacer la revisión bibliográfica ajá entonces usted tiene que hacer una revisión de todo lo que se ha publicado sobre las torceduras en esos peces cebra en las columnas ok entonces si usted lo va a hacer así usted es el que sabe del tema y más bien tiene que convencer a los demás de por qué quiere hacer esa revisión bibliográfica yo no se lo puedo responder es usted el que nos tiene que convencer verdad que porque es importante imagínese que usted le va a escribir eso a un editor imagínese que yo soy un editor de una revista y usted dice quiero hacer una revisión bibliográfica sobre la torcedura de la columna vertebral de peces cebra y yo le voy a decir bueno me suena muy específico pero a ver enséñemelo y en la introducción es donde usted me va a enganchar y yo voy a decir bueno tiene que usted decirme por qué escogió ese tema o sea no sólo porque escogió porque a mí se me ocurrió no tiene que ser una justificación fundamentada o sea porque no hay estudios del todo o porque no se ha hecho una revisión bibliográfica que compila hasta el momento de esta información o porque usted ha visto que no sé de acuerdo a un estudio por ahí la mortalidad es más rápida en peces con las columnas torcidas entonces algo que me primero que me diga por qué usted lo está haciendo está haciendo esa investigación ese es el primer paso y el segundo es que me diga qué voy a hacer yo o sea ya una vez que se publique ese artículo para qué va a servir ese artículo a quién le va a servir cómo se va a aplicar verdad qué usos va a tener ese artículo entonces usted el que tiene que convencer al editor al lector al lector ok no se lo puedo responder lamentablemente porque no domino el tema me explico Kenneth sí ya me 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 a aclarar un poco más el panorama ok a los muchachos ustedes muchachos también más o menos con este ejemplo muy bien gracias ok bueno espero que sí igual vean muchachos si algún día quieren ver el tema de ustedes yo estoy disponible a reunirme con ustedes verdad siempre y cuando si es una hora de atención con muchísimo gusto está disponible siempre es ahorita que es después de de la clase y si quieren otro momento coordinen conmigo y nos podemos sentar y ver cada uno de los casos en particular obviamente no esperen todos un día antes para reunirse conmigo porque ya es más complicado pero si lo van haciendo con tiempo con muchísimo gusto podemos ir coordinando reuniones en zoom y así como lo hice con Kenneth tal vez nos podemos sentar un poco más con los demás ok estructura del párrafo todo párrafo tiene una oración líder y tiene oraciones subordinadas verdad que respaldan lo que se menciona en la oración líder y finalmente tiene una oración de transición o de cierre entonces vamos a ver un ejemplo que me inventé totalmente ficticio de cómo escribir un párrafo entonces vean aquí la contaminación del río Tárcoles es preocupante ya que afecta la vida acuática y pareciera que los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes esto es mi oración líder esto es mi afirmación es lo que yo pienso después de haber leído mucho yo puedo sentarme y decir bueno sí mira después de haber leído muchos artículos de contaminación del río Tárcoles etcétera etcétera me doy cuenta que la contaminación del río Tárcoles es preocupante ya que afecta la vida acuática o sea afecta la vida acuática es el primer afirmación y pareciera que los efectos del gobierno los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes entonces vean que estoy haciendo dos afirmaciones una que la contaminación del Tárcoles afecta la vida acuática y dos que el gobierno no ha hecho suficiente entonces yo tengo que tener fundamentos para hacer esas afirmaciones no puedo simplemente decirlo y ya porque puede venir un experto ahí o alguien que iba acerca del Tárcoles y me va a decir si usted en qué se basa ni vive ahí o un diputado me puede decir usted como sabe que el gobierno no ha hecho nada ¿verdad? ¿en qué se basa? entonces ya me deja frío no yo tengo que tener bases y fundamentos y para eso están las oraciones subordinadas entonces la oración líder es donde yo hago mi afirmación mi comentario mi crítica mi opinión ¿verdad? opinión yo opino está totalmente válido esa es mi opinión que la contaminación de Tárcoles es preocupante a mí me preocupa es mi opinión y afecta y pienso que afecta la vida acuática y pienso que el gobierno no ha hecho lo suficiente son mis opiniones pero tienen que estar fundamentadas entonces aquí es donde entran en juego las oraciones subordinadas dice de acuerdo a estudios realizados por Pérez y Hernández ¿verdad? Smith 2001 Ballesteros 2012 y Jiménez sobre la fauna de macroinvertebrados acuáticos aplicando el índice BMWP para Costa Rica para evaluar la calidad de cuerpos de agua superficiales han determinado que la calidad de río Tárcoles se encuentra en categoría roja la cual es muy contaminada ahí ya dije que el Tárcoles está contaminado y puse tres artículos que lo prueban ¿verdad? el de Hernández el de Smith y Ballesteros utilizaron el índice BMWP es un índice para medir contaminación del agua en los ríos y así y determinaron que la condición era roja la categoría que es muy contaminada entonces ya ahí digo el Tárcoles está contaminado ahora sigo además Hurtado 2019 en otro artículo encontró la presencia obviamente siempre en el Tárcoles ¿verdad? encontró la presencia de microplásticos en peces que habitan dicho río producto de la misma contaminación entonces vean aquí ya acabo de justificar que afecta la vida acuática ¿verdad? que afecta esa contaminación afecta la vida acuática ¿verdad? que se encontraron microplásticos en los tejidos de los peces del Tárcoles sin embargo ¿verdad? ya dije bueno cuatro artículos que prueban que hay contaminación y que afectan la vida acuática ahora dice sin embargo y a pesar de que el gobierno de Costa Rica implementó multas a través de la ley orgánica del ambiente para quien contamine los ríos este tipo de problemática pareciera no disminuir vean que aquí más bien volvía a ser otra afirmación problemática pareciera no disminuir alguien me puede decir ¿usted en qué se basa para decir que si aumentó o disminuyó ¿verdad? ¿en qué se basa? entonces ahora tengo que decir que ¿por qué? o sea el gobierno ya puso multas ¿verdad? pero pareciera que no ¿verdad? implementó multas a través de la ley orgánica del ambiente para quien contamine los ríos y pareciera que ese tipo de problemática no está disminuyendo ¿ok? entonces ahora tengo que justificar en qué me baso yo para decir que no está disminuyendo ahora es donde viene la otra oración subordinada dice de acuerdo al último censo de acopio de basura en la represa Chucás la cantidad de basura recogida en dicho río aumentó en tres toneladas en comparación al año anterior ¿ven? entonces ahí dije ok aunque se han puesto multas pero ahí la basura sigue creciendo ¿verdad? la cantidad de basura en el río ok entonces más o menos esta es la estructura que se esperaría en un artículo científico en la que ustedes puedan hacer una afirmación después de haber leído mucho ustedes puedan hacer afirmaciones puedan hacer comentarios pero siempre que hayan oraciones que respalden a ese comentario ¿verdad? que no sean opiniones sin fundamento y si no ponen la cita es plagio entonces que no sean oraciones sin fundamento ¿verdad? o sea respaldar lo que ustedes dicen si no siempre piensen cuando están escribiendo que alguien les puede preguntar ¿y usted en qué se basa para decir eso? si ustedes tienen eso en mente no les va a fallar eso siempre que ustedes hagan un párrafo leanlo y piensen si alguien me llega y me pregunta ¿en qué me baso para escribir esto? ¿verdad? ¿qué les respondería yo? ¿en qué estudio me basaría? ¿más o menos vieron la estructura del párrafo muchachos y muchachas alguno que me conteste y ver qué le pareció? muy bueno profe la verdad sí se detecta digamos todos los los puntos por decirlo así las justificaciones hay justificación de lo de la vida acuática y también de por qué el gobierno no ha hecho suficientes esfuerzos entonces sí está como muy bien reactado a qué dicha o sea la idea que quiero que les quede es esa que siempre tiene que haber una oración líder que es como su comentario su crítica su aporte a veces yo he visto que los estudiantes dicen es que ustedes quieren que uno ponga solo citas y citas y citas entonces uno cuando da su opinión bueno es la parte más importante del párrafo es ahí donde pueden dar su opinión expresar lo que quieran ya yo yo puedo decir bueno no sé vamos a ver el sedimento pienso un problema importante ahí en el en el en el arrecife o en el sí en el arrecife de ¿cómo se llama este lugar? hay muy manzanillo es que los ríos aportan muchísimo sedimento y están dañando el coral entonces yo tengo que decir bueno ¿cómo sé cómo sé yo que hay exceso de sedimentos? ¿cómo sé yo que el sedimento afecta el coral? ¿verdad? entonces también puedo decir si estoy diciendo que una actividad ahí o la tala de árboles o hay un tipo que está sembrando árboles río arriba está sembrando algo y eso genera sedimentación yo tengo que justificar y estar bien seguro y basarme en artículos científicos para decir que él está contaminando o si no aunque yo sepa que hay un cultivo ahí que está produciendo mucho sedimento en el río yo no puedo decir que es culpa de él a menos de que yo haga un estudio antes un estudio después para ver la cantidad de sedimentos y aguas negras que entran ahí al río yo no puedo decir o decir que fue esa actividad ¿verdad? entonces tendría que limitarlo solo a los sedimentos en el río ¿verdad? nada más entonces también uno tiene que tener cuidado de no juzgar sin tener pruebas entonces ahí es donde vienen las oraciones subordinadas ustedes pueden dar sus opiniones sus críticas todo en la oración líder pero las que fundamentan esas opiniones son las subordinadas siempre y siempre piensen eso ¿en qué me baso yo para decir eso? tengo pruebas para para respaldarlo también en la otra parte del párrafo serían las oraciones de transición que ahí no le hice a ese ejemplillo pero están los conectores consecutivos ¿verdad? que subrayan una relación causal como por ejemplo así puedes por tanto como consecuencia debido a ello de suma cuando ustedes van agregando más información como además también así mismo de igual manera pueden ser de ordenación ¿verdad? cuando tienen que seguir una una secuencia como posteriormente después de inmediato a continuación adversativos cuando expresan oposición o sea lo contrario ustedes brincan de una vez y dan un punto de vista opuesto no obstante a pesar de ello a diferencia contrariamente si ustedes buscan en google muchachos van a ver que hay un montón de párrafos de conectores entre párrafos hay un montón ¿verdad? estos son apenas unos poquitos pero para que sepan que existen y es importante utilizarlo porque eso le da fluidez al párrafo con respecto a la redacción literaria bueno expresan sentimientos entretienen hay un suspenso una emoción vocabulario fluido metáforas eufemismos un ejemplo de redacción literaria sería esta dice el museo del Louvre Langdon notó una emoción que le era familiar cuando intentó abarcar de una sola mirada todo el edificio ¿verdad? hablando de ese museo al fondo de una plaza enorme la imponente fachada de Louvre se eleva como una ciudadela contra el cielo de París contra el cielo de París construido de forma de herradura que el edificio era más largo bueno más largo de Europa y de punta a punta medía tres veces más que la Torre Eiffel ¿verdad? entonces aquí sigue bueno dando datos o sea que son datos reales ¿verdad? ni siquiera los más de 3.000 metros cuadrados de plaza que se extendían entre las dos salas del museo eclipsado en la majestuosidad y la amplitud de la fachada después ahí dice que tiene un sorprendente trayecto de casi 5 kilómetros de extensión pero esto sería una redacción literaria una redacción científica es simplemente informar el resultado de una investigación ¿verdad? solo informar el resultado de una investigación y para eso ustedes no tienen que ser expertos en o escribir novelas ni nada ¿verdad? es simplemente una práctica esto no requiere un don pero sí práctica y ni creatividad entonces aquí es un ejemplo de tamandúa una especie de tamandúa tetradáctila que es de Venezuela de hormiguero de hormiguerito de chaleco dice otra especie que mostró una tasa de mortalidad preocupante fue esa tetradáctila individuos de género tamandúa aparecen de manera destacada en los estudios de fauna atropellada en el neotrópico entonces ahí menciona un montón de estudios en donde ese tamandúa ha sido atropellado ha sido reportado como muy frecuentemente atropellado es muy importante que los atropellos sean es muy probable que los atropellos sean la principal causa de la mortalidad para esa especie en Venezuela y bueno ven simplemente está informando no habla con metáforas ni nada ni quiere crear ningún tipo de suspenso con respecto a los estilos de la redacción científica tenemos que el mejor lenguaje es el que transmite el sentido con el menor número posible de palabras y vamos a ver los tres tipos de estilos y las tres características que tiene que tener una redacción científica que sería la precisión la claridad y la brevedad ok vean la precisión vamos con el primero la precisión comunica exactamente lo que se quiere decir hay que escribir para el lector verdad vean que aquí dice el plankton se distribuyó mejor en ambas bahías pero que quiere decir mejor o es como cuando uno le dicen vaya y busque la candela en la gaveta y uno dice pero cual gaveta hay un montón en la casa verdad en cambio la precisión sería bueno vaya busque la gaveta la candela en la gaveta segunda de arriba para abajo en el estante que está a la izquierda de la cama verdad eso sería una manera de precisión claro quizás se puede decir más breve más conciso ok entonces sería escribir para el lector o sea nunca asumir que el lector tiene que saber verdad porque él no puede levantar la mano y preguntar mira qué quiere decir mejor no él no puede hacer eso escoger la palabra más específica la que mejor describe el fenómeno u objeto de estudio el propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas vean que aquí determinar es un verbo que existe y se usa pero en este caso qué quiere decir vean el propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas no quedaría mejor decir el propósito de este trabajo fue describir y cuantificar la flora intestinal de las palomas o el propósito de este trabajo fue identificar la flora intestinal de las palomas ¿verdad? queda más preciso y dentro de la precisión se incluye la concisión que es eliminar las frases inútiles o sea que no haya información extra ahí que más bien esté haciendo ruido y exactitud que es el uso del léxico profesional o tecnicismos por ejemplo yo no voy a decir en vez de decir pata delantera mejor digo propata o en vez de decir las últimas piezas de la pata de un insecto mejor digo tarsos ¿verdad? eso sería exactitud también sería este por ejemplo este ejemplito aquí dice las larvas recién nacidas son de color miel pero ¿qué pasa si en otro país hay una miel más roja o una miel menos roja? ¿verdad? evitar términos ambiguos como pequeño ancho delgado largo porque ven yo veo ese insecto ahí me parecería que tiene antenas largas pero a eso si tiene antenas largas ¿verdad? entonces no puedo y puede haber otro que tenga otras más largas aún entonces no puedo decir que tiene las antenas largas sino que se usa una proporción del tamaño del cuerpo por ejemplo las antenas son de una vez y media largo del cuerpo por ejemplo la claridad la claridad básicamente muchachos es leer el párrafo y entenderlo a la primera vean este bueno y eso se logra gracias a un lenguaje simple si se empiezan a meter muchos términos también empieza a obstaculizar la claridad oraciones y párrafos bien construidos ¿verdad? ojalá que sigan ese formato que ya vimos el orden de las ideas que sea lógico y coherente y oraciones y oraciones muy largas en especial las muy largas las muy cortas a veces no pero las muy largas generan un enredo mental no se puede entender vean que aquí eso es una oración de una sola de una sola de un solo renglón vean y traten de entenderlo se los voy a leer para prevenir el deterioro nutricional se hacen perdón para prevenir el deterioro nutricional se hace necesario en ciertos casos el empleo de alguna forma de nutrición artificial por ejemplo la nutrición parental que en forma total o parcial constituye una técnica de alimentación intravenosa que permite suplir los nutrientes necesarios para mantener un óptimo estado nutricional y reducir las posibilidades de complicaciones posquirúrgicas o de muerte vean yo que lo acabo de leer y que lo he leído como tres veces no sé ni de lo que estaba hablando al inicio no me queda claro ni el primer renglón ¿verdad? y a veces vean muchachos yo he visto párrafos que me ha tocado revisar de una página y media echenle pluma eso es una un párrafo es una idea imagínense un párrafo es una idea y un párrafo eso está terriblemente mal es un montón de ideas juntas y entremezcladas y a veces no le llega a uno cuesta saber lo que quiere decir es donde se empiezan a dar se empiezan a meter información que ya se sale fuera del 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 de la ¿cómo se dice esto? del ay se me acaba la palabra bueno empiezan a divagar eso es lo que quería decir ¿verdad? empiezan a hablar un montón de cosas y se salen del tema principal ¿verdad? entonces vean que eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer la brevedad incluye solo información pertinente al contenido ¿verdad? es simplemente usar el menor número de palabras sin perder la esencia vean que aquí viene el ejemplo las observaciones respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de manera general que estas no presentaron grandes variaciones si ustedes se ponen a ver es una oración bastante larga cuesta entender la primera pero vean que la segunda dice exactamente lo mismo pero mucho más breve la temperatura y la salinidad no variaron relativamente en las localidades estudiadas y punto ¿verdad? y dicen lo mismo entonces es una manera de usar menos palabras pero diciendo lo mismo y ahora este es un caso de un artículo era cuando yo era estudiante hay de los primeritos pero bueno es un artículo cuando yo era estudiante y por eso lo van a ver tan rojo bueno obviamente siempre le marcan uno cosas y todo pero es justamente para que vean lo que no hay que hacer ¿ok? entonces vean por ejemplo aquí voy a empezar a leer aquí esta parte emielitro para ubicarlos es esta alita de aquí esta esta ala es como el ala de los chinches ¿verdad? este sería el emielitro ¿ok? entonces es una descripción ahí de una especie y dice bueno amarillento café fue con dos manchas grandes ¿verdad? dos manchas grandes en la porción media a lo largo del margen externo yo puse ¿verdad? margen externo entonces vean que aquí ya el el revisor la persona que era experta ¿verdad? ahí me puso utilizar lateral o costal o sea no es externo es lateral o costal ¿verdad? pero externo no es preciso ¿ok? ahí estoy faltando a la precisión dice entonces hay dos manchas en la porción media a lo largo del margen lateral o costal ¿verdad? ya después estas modificaciones se hicieron y después el artículo ya se hizo y todo pero vean aquí dice margen ok seguido ¿verdad? seguido de dos manchas más pequeñas ¿verdad? que la primera entonces ahí él me pone ¿a dónde en el ala de seguido ¿verdad? y ahí yo no estaba haciendo claro él no podía levantar la mano y decir disculpe ¿a dónde? o simplemente no estoy transmitiendo bien el mensaje ¿verdad? entonces ahí ya porque en mi mente la otra mancha que esta era la primera mancha ¿verdad? la porción media del cuerpo y del emiguelitro y la segunda mancha iba a ser esta pero en mi mundo ¿verdad? no en el de él después dice voy a seguir leyendo por aquí dice manchas café oscuras aquí en Metachó son más ¿para qué decir son más abundantes? mejor de decir manchas oscuras abundantes a lo largo a lo largo de la porción de la de la parte posterior ¿verdad? de la mitad posterior del emiguelitro de la mitad posterior del emiguelitro ajá después vamos a seguir por aquí esa fue una una pregunta que me hizo entonces dice longitud de la comisura emiguelitral cerca de 2 y un cuarto veces el ancho del emiguelitro la proporción era de 2.35 entonces ya después ahí uno escribe vamos a ver qué más sigue ah bueno sí entonces ahí ese armor ¿verdad? él me lo tacha por que lo elimine o sea ¿para qué voy a decir eso? mejor soy más breve entonces dice aquí el embolio el embolio es esta parte de aquí por si acaso como ese bordecito el embolio blancuzco amarillo con pocas y finas y dispersados setas ¿verdad? los semihélitros que son esas alitas con puntuaciones sobre toda la superficie con dispersos cortas y setas finas ahí él me pone comas ¿verdad? el embolio blancuzco coma con una AFU ¿verdad? y pone otra coma por aquí o sea ahí simplemente lo que yo estaba haciendo era que no estaba siendo claro ¿verdad? lo que él ve es una oración sin sin puntuaciones así de feilla como la veíamos en el ejemplo pasado para él que es hablante en inglés lo veía feo entonces él empezó a agregar puntuaciones pero eso es parte de la claridad a la hora de escribir ¿verdad? que yo no estaba siendo claro o vean aquí esta otra igual aquí dice portando de muy pequeñas y rígidas espinas en la parte interna del fémur ¿verdad? entonces no es parte interna es parte mesal ¿verdad? entonces eran ahí él está siendo más preciso pero bueno son errores que uno va teniendo a la hora de escribir ¿verdad? consejos para la redacción científica bueno dominar el idioma oraciones completas y coherentes fluidez y conectividad en los párrafos como lo vimos ahora enfocarse en el trabajo cuando se sienten siéntense a escribir ¿verdad? dedíquenle el tiempo no vean el celular o sea déjenlo ahí traten de dedicarle tiempo a veces pasa un día y uno no escribió ni un solo renglón pero adelantó leyendo artículos sacando las partes más importantes de cada uno de ellos ¿verdad? eso es muy importante cuando ustedes lean un artículo traten de sacar las ideas que más les va a aportar ¿ok? y después vamos a ver aplicar principios fundamentales de la redacción sería escribir con precisión claridad y brevedad eso es pura motivación y técnica ¿verdad? y nunca hay que desanimarse es un aprendizaje ¿verdad? por más cuando uno empieza a escribir le salen un millón de tachones y rojo todo pero la segunda vez va a ser menos y la tercera menos y la cuarta menos ¿verdad? entonces solamente una práctica y básicamente eso sería y ya vamos a salir un toquecito ¿alguna pregunta muchachos y muchachas? de mi parte no vean yo sé muchachos no quiero no quiero sonar probablemente tal vez suene ahí como que quiero presumir o algo pero no es mi intención para nada vean el escribir artículos científicos muchachos es sumamente importante es como la carta de presentación de cada uno de nosotros más si estudiamos biología o carreras relacionadas a las ciencias o en todas las áreas en realidad en todas las disciplinas se escriben artículos científicos pero vean es muy importante muchachos no es porque yo esté dando este curso todos los profes piensan que su curso es más importante pero pienso que este es un un buen curso cuando yo fui estudiante no sé si lo aproveché bien ¿verdad? pero lo que quiero decirles con esto es que traten de hacerlo lo mejor posible traten de dedicarle yo sé que tienen muchos cursos y todo y a todos tienen que dedicarle sin embargo siento que este curso o al escribir artículos científicos les puede abrir una cantidad de puertas muchachos que ustedes no tienen idea cuando yo me gradué realmente cuando me gradué y y fue el primer lugar donde pedí trabajo fue en la una y hablé con la persona que me entrevistó le mostré mis publicaciones en ese momento ahí tenía algunas por dicha porque a uno lo van obligando y todo en la maestría entonces pero hice digamos que un poco más de lo normal en ese momento y de los gustó me dijeron vea justamente ocupamos a alguien que empieza a hacer publicaciones sobre el proyecto y me aceptaron después años después incluso en la UCR estuve trabajando en el SICA en el centro de investigaciones contaminación ambiental y vean cuando yo llegué ahí es como ecotoxicología y todo eso hacer pruebas ecotoxicológicas con Daphne y bueno otras cosas ahí yo llegué y me entrevisté con el director y le dije vea yo no tengo ni idea de que es ni siquiera que era ecotoxicología pero 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 siempre fui muy honesto y le dije vea yo me siento en la capacidad de aprender lo que tenga que aprender muy rápido verdad y de hecho se puso a ver mi currículum y todo y me acuerdo que me dijo mira pucha o sea le llamó la atención las publicaciones que había hecho y y eso fue o sea realmente le sorprendió eso y me fui del trabajo me fui ahí en el carro de vuelta a la casa digamos y me llamó en el carro y me dijo que estaba contratado empecé a trabajar ahí y todo ya después no pude porque me surgieron mil cosas para hacer por dicha pero bueno la cuestión es que esa vez realmente me contrataron por las publicaciones en la UNA siento que también muchachos y en la UNED estoy dando clases incluso de este curso es lo mismo comunicación oral técnica comunicación técnica oral y escrita que básicamente es como escribir un artículo científico y todo y justamente el encargado cátedra también para que yo diera el curso me pidió el currículum y me dejaba bueno sí o sea está bien está digamos que capacitado verdad o sea lo que quiero decirles con eso es que no recuerdo ni una vez que haya trabajado que eso no hubiera influido verdad entonces no es para asustarlos ustedes todavía están jóvenes están estudiando es simplemente que vean las oportunidades aprovechen cada vez que hago un artículo por ejemplo un estudio un estudio de la U no sé muchachos todo eso dependiendo cómo se enfoque todo es publicable dependiendo cómo lo enfoquen si ustedes dicen no es que mi estudio era muy pequeño porque hicimos una comparación entre las aves de no sé en río macho entre las aves de cafetal y las aves de bosque de sí pero ahí está el artículo ya tal vez nadie ha publicado un listado de especies para río macho ven entonces ahí puede haber un un pequeño artículo para meter el pie o hacerlo hacerlo muy general y lo envían a una revista tal vez local que no quiere decir que esté mal local no quiere decir que esté mal verdad sino que una persona en Estados Unidos que le importa digamos saber pues cómo sería la fauna en un cafetal y en río macho o sea tal vez no verdad pero igual obviamente siempre hay que tirar en el suelo más arriba pero pueden publicar en una revista de aquí de Costa Rica verdad y es simplemente muchachos empezar a hacer la prueba después se van a dar cuenta que cualquier cosa es publicable si ustedes se van buscan no es publicar por publicar es que cuando ya ustedes empiezan a escribir y a publicar se van a dar cuenta el potencial que eso tiene para sus vidas para sus trabajos y también que realmente es tampoco lo que sabemos y por ejemplo ese ejemplo que les decía de cafetal y bosque en río macho es que se puede hacer verdad porque nadie lo ha hecho antes y si ustedes lo buscan una buena justificación una buena importancia lo más probable es que se publique verdad y si está bien escrito también y ya después alguien más en el futuro va a hacer un plan de manejo allá en río macho y dice ah mira ya hay un artículo de avifauna ya hay un listado de especies ya hay ven muchachos o sea a veces uno publica cosas que uno considera que son muy pequeñas pero juntando el montón de conocimientos y publicaciones pequeñas y de pequeños estudios y así al final se hace una buena investigación o sea puede servir para ser una base una base para futuros estudios o para la continuación de esos estudios ustedes hacen un listado ahora y dentro de 20 años llega otra persona y quiere hacer otro listado de especies de aves y va a hacer una comparación con el de ustedes se utiliza la misma metodología y todo y puede darse cuenta de cómo ha ido cambiando no sé la dinámica bifaunística a lo largo del tiempo en ese cafetal verdad o sea lo que quiero decirles muchachos es que traten de hacerlo de la mejor manera y este aprendizaje no es para pasar el curso este curso vean yo siento que es muy sencillo pero no crean que porque es sencillo no es importante es importante para ustedes mismos ¿verdad? es importante para ustedes mismos entonces igual cualquier cosa aquí estoy para ayudarles vean ahora tenemos una hora y media entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacernos una pausa de 5 minutos para yo poder hacer los unos 6-7 minutos para yo poder terminar de hacer los grupos y van ustedes a empezar a ir definiendo trabajo a ponerse ya de acuerdo para hacer la introducción muchachos disculpen si me puse ahí a hablar mucho pero es lo que pienso ojalá que me hagan caso y le pongan bastante a este curso y traten de aprender y se animen eso es lo importante anímense muchachos anímense aunque a ustedes les parezca que es pequeña la investigación que importa el enviar un artículo a una revista es gratis lo peor que le puede pasar es que el editor diga no no cumple con nuestra revista si lo hace de otra manera tal vez si ah bueno ya me dio una oportunidad ven ahí ya ahí quedaron enganchados o que les diga bueno no lo lamentamos no sigue nuestro esto hay un una visión y una misión de la revista entonces bueno y no pero lo intenté practiqué hacerlo y todo verdad y si no entonces lo envían a otra revista y cambian algunas cosas que tienen que cambiar y van probando verdad hasta que ahí en el transcurso de estar enviando y devolviendo y así van aprendiendo también por parte hasta de los mismos revisores de los de los mismos como se dice los revisores y los editores no sé algún comentario muchachos algo que quieran aportar antes de hacer la pausa si yo quiero primero que todo muchas gracias por compartir su experiencia realmente es súper interesante y y nos bueno a mí me ha ayudado mucho como para enfocarme más en mi carrera la otra cosa que quería comentar y a todos en realidad digamos lo que se está diciendo es súper cierto yo tengo una compañera de trabajo que pues ella es bióloga tropical de la UNA y ella publicó en como estudiante y digamos ya está trabajando en la OTC y cosas así y que la contratan únicamente por el hecho que ella ya está publicada o sea ella y un trabajito que era muy pequeño y aún así el hecho que ya tiene esa publicación la toman en cuenta entonces sí era como para añadir eso como definitivamente uno puede este ayudarse a uno mismo de esa forma era como ponerle mucho tal vez unos seis meses hacer un trabajo pequeñito y que le ayude a alguien más y eso de tárcules y todo o sea profeta demasiado que hay que hacer hasta el propio patio de uno no puede investigar algo y sacar algo no sé entonces bueno muchas gracias vean les disculpen les voy a tomar cinco minutos más muchachos pero vean eso que dice Alexia me parece súper cierto muchísimas gracias Alexia igual ahora si algún otro quiere compartir vean les voy a comentar la primera vez que yo hice mi primer artículo científico fue en una pecera en una pecera en mi casa vean de una pecera muchachos vean simplemente era un juampalo imagínense un juampalo verdad porque yo tenía una pecera con insectos acuáticos y siempre me habían gustado entonces tenía una pecera y es básicamente un juampalo verdad es como un juampalo ahí que está bajo el agua y él saca bueno como una pajilla anal digamos entonces él respira por ahí digamos respira por el trasero entonces él está ahí con los brazos recogiditos y cualquier bichillo que pasa él es como un juampalo o sea totalmente camuflado parece un palito cualquier bichillo que pasa nadando él llega estira los brazos lo captura y se lo come ok entonces era una pecera grande digamos verdad él está ahí quieto siempre inmóvil parece un palito con una pajilla hacia afuera que está ahí respirando y tenía unos guéridos que eso era un épido el de abajo y unos guéridos que andan voy a dejar de grabar porque esto es lo que hace es hacerlo largo y 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